Dos casos judiciales de corrupción pendientes del 2018 y que son considerados como los más emblemáticos que ha tenido la justicia en los últimos años, deberán conocerse durante este primer mes del 2019. Uno de ellos es el de los presuntos sobornos para la adquisición de ocho aviones Super Tucano, cuyo caso es ventilado por el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Dentro de cinco días continuará la audiencia preliminar de una operación que involucra 3.5 millones de dólares, por cuyo soborno la justicia brasileña condenó a 10 ejecutivos de Embraer, empresa fabricante de las aeronaves. Bajo esa tesis es que legisladores de la oposición demandan la profundización del caso en la República Dominicana, ya que asumen que detrás del coronel Carlos Piscini y otros acusados se ocultan los verdaderos responsables del soborno. Porque no pueden estar condenados allí los que sobornaron y estar libres los que recibieron los sobornos. Ese coronel que está preso podrá tener responsabilidad, pero esa no es la cabeza, él no tiene el nivel para manejar lo que se manejó aquí. El otro caso es el del soborno con 92 millones de dólares, que la constructora también brasileña reveló haber pagado en el país entre los años 2001 y 2004. Por el mismo siete supuestos implicados deberán volver al juzgado de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia el próximo 29 de enero, tal y como fue dispuesto por Francisco Ortega Polanco, juez de esa corte, que el 6 de diciembre del pasado año rechazó un recurso de oposición, mediante el cual seis de los imputados solicitaron su declaratoria de incompetencia para continuar con la acusación. Nos dio la razón y quedó abierta la posibilidad de que en la audiencia preliminar se plantee nuevamente entonces la excepción de incompetencia. En ese sentido ganamos, estamos avanzando. Porque él da una decisión donde conlleva un estudio de nosotros y organicemos nuestro argumento al debate. En adición a estos acontecimientos, figuran las esperadas apelaciones anunciadas por el principal representante del Ministerio Público y por los abogados de Marlon Martínez en el caso del asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero y por el que este último fue condenado a 30 años de prisión, cuya pena es considerada injusta por sus defensores. Por su lado, la Fiscalía solicitaría un aumento a 20 años de reclusión para Marlon Martínez, madre del declarado asesino, a quien consideran como cómplice del hecho por el que el tribunal dictó cinco años bajo la acusación de secuestro. Estos y otros casos están bajo la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia en momentos en que 12 de sus miembros son sometidos a un proceso de evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo que entendidos en la materia presumen que las modificaciones en esa alta corte podrían dar un giro favorable a la Administración de Justicia a propósito de los constantes cuestionamientos al Sistema Judicial Dominicano. Para Proceso, Carmelo Soriano